Bueno, sí, estamos en este juego, hicimos una asamblea en la cual presentamos los estados contables en el periodo anterior y, bueno, se va a renovar la comisión de acuerdo a lo que estipuló en los estatutos. Hemos cumplido los dos años de estar a la frente de la comisión y, bueno, ahora, esta tarde vamos a ver si formamos la nueva comisión ya para regir por dos años más. Dos años, mucho trabajo, muchas experiencias, anécdotas, me imagino. Sí, nosotros tenemos las actividades que acá son un montón porque subsidia por el PAMI hasta el año pasado. Este año todavía no se han expedido ellos con respecto a eso, pero tenemos actividades que ponen intermedio en el municipio, así que igual tenemos un montón de actividades como folclore, tallado de madera, un montón de cosas que se están haciendo acá en el centro. Y, bueno, de todas esas cositas estamos tratando de que no se venga abajo en nuestro centro porque ya tenemos un montón de años. Tenemos el 15 de febrero de 1983, se le dio la personalidad jurídica, así que tenemos unos cuantos años. Y, bueno, esperemos seguir para que siga el centro de jubilados y poder hacer cosas para los jubilados y para toda la gente que quiera, porque tenemos socios adherentes que son los que por ahí colaboran con nosotros porque muchas veces nos supera la tecnología, porque nosotros en nuestras niñez hemos ido quizás a una primaria o un año o dos de secundario. Hoy en día la tecnología ha avanzado mucho y por ahí recarimos de los nuevos conocimientos que tiene la persona más joven. Bueno, vamos a hablar con Manuel. En estos dos años, ¿cuál ha sido tu cargo, Manuel? Bueno, estos dos años fueron tesorero, fui tesorero del centro de jubilados. Yo prácticamente también, yo estoy del año 92 en el centro. Hemos ocupado ya presidencia como vicepresidente, presidente. Así que, bueno, ahí estamos dando vueltas, los cambiamos unos lugares a otros, ¿no es cierto?, para poder seguir manteniendo el centro de jubilados. Bien, nos decías recién fuera de cámara de que hoy a la tarde se reúnen para ver qué es lo que deciden los socios. ¿Ya hay gente, digamos, que quiere integrar? Sí, sí, ya nosotros cuando hicimos el 24 la reunión, ya quedó más o menos la gente que va a venir esta tarde para renovar comisión directiva. Así que, bueno, esperamos a todos los socios que vengan y ellos vean quién puede quedar como en la cabeza, por ejemplo, y siguiendo secretario, tesorero y los vocales, todo, para armar una comisión directiva, bien. Bueno, en varios años han tenido mucho trabajo, también se sabe de que ustedes alquilan el salón para fiestas, pero que también está siempre la fiesta que ustedes organizan. Sí, nosotros, por ejemplo, por mes tenemos un sábado para hacer un baile y el resto se alquila en el salón a todos los socios y no socios. Así que, bueno, siempre está ocupado. Este año prácticamente ya está completamente ocupado todo. Bueno, Ambrosio, ¿quieres mandar un saludo a todas las personas que te acompañaron, a los socios, familiares? Sí, en realidad uno, hemos estado de frente con él, o sea, hemos trabajado como un acuerdo, y a mí me resta agradecerle a todos, no solamente a los miembros de comisión, sino a todos los socios que trabajaron colaborando con uno para poder sacar algo positivo con respecto al centro. Y bueno, nosotros seguiremos viniendo de vez en cuando a colaborar con el centro cuando podamos, y mi agradecimiento a todos, porque hemos pasado unos cuantos, hace unos cuantos años que estamos acá trabajando en algún puesto de la comisión, y bueno, eso hace que uno se acostumbre a esto. Por un lado, hace bien a la salud de uno tener estos contactos, charlar, acordarse de toda la vida que uno pasó en la historia nuestra de IPEF, así que espero que siga el centro de jubilados y que sigamos trabajando como hasta ahora, y quizá lo mejor puede ser mejor, porque hoy en día hay muchas ideas jóvenes que son importantes. Y esperemos que nos apoyen las instituciones, principalmente PAME, ANSES y el municipio, para poder seguir trabajando como un acuerdo con ellos. Así que, mi agradecimiento. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.